Música Seguro se preguntarán, ¿en dónde estamos? En este espacio vamos a hablar un poco de la lengua de señas colombiana. Vamos, les voy a enseñar algo. Miren aquí. Aquí tenemos un camino irregular, de pasto, y es amplio. Por otro lado, observen acá, esta es una calle lisa, un carril exclusivo para las bicicletas, más conocida como la ciclorruta. ¿Pudieron ver la diferencia en la lengua de señas cuando hablé del uno y del otro? ¿Notaron mi expresión facial? ¿Cómo es que la expresión hace parte de la lengua de señas? ¿Quieres aprender más? Ah, ¿estás interesado en aprender lengua de señas? Ten en cuenta que aprender lengua de señas no es solo aprender vocabulario de señas equivalentes a palabras en español. Eso no es lengua de señas. La lengua de señas tiene otros elementos como son la expresión facial, el uso del espacio tridimensional, entre otros componentes para expresarse de forma natural. ¿Quieres aprender lengua de señas? En FENASCOL encontrarás cursos muy completos de formación en lengua de señas como segunda lengua. Si te interesa, ¡vamos! Ponte en contacto con nosotros. Estos son nuestros canales de atención. ¡Contáctanos! ¡Vamos!